Eres lo que siempre soñé, lo que siempre esperé Lo que tanto anhelé y de pronto llegaste un día Lo que tanto quería, eras tú y te encontré Quiero darte las gracias porque iluminas mi vida Me haces sonreír cuando quiero llorar Me haces sentir viva, me enseñaste a amar No puedo imaginar mi vida sin ti Antes no era feliz y ahora estás aquí No quiero nada más, estar siempre a tu lado Eres lo mejor que a mí ha llegado No pido nada más, eres el mejor Tus ojos son la luz de mi corazón Tu amor, tu corazón es mío Y yo soy tuya Vivo enamorada de ti y segura Porque yo soy tuya Tengo motivos para agradecer a Dios Porque Él nos une a los dos Tengo motivos para amarte siempre Sin final hasta la eternidad Tengo un corazón enamorado Que te amo, que te ama como nadie te ha amado Yo te amo, yo te amo cada día más Tu amor, tu corazón es mío Y yo soy tuya Y yo soy tuya Vivo enamorada de ti y segura Porque yo soy tuya Amor, gracias por existir Te amo Porque yo soy tuya Y yo soy tuya Y yo soy tuya Y yo soy tuya Y yo soy tuya